Los calandrieros se pronuncian a favor de la implementación de carruajes eléctricos o de combustible que suplan a los caballos en los recorridos turísticos por el centro de Guadalajara. Así lo dio a conocer el secretario de la Unión de Conductores de Carruajes de Alquiler, Pedro Aguilar Bautista, quien detalló que se han mantenido pláticas con representantes del gobierno municipal y asociaciones protectoras de animales. Nosotros como calandrieros estamos abiertos a la sustitución siempre y cuando se cumplan con los requisitos, las condiciones legales, las condiciones de imagen, de funcionamiento del vehículo. ¿Cuáles serían esas condiciones? Pues que se nos den en donación, que no nos cuesten porque nosotros no tenemos dinero para que se nos sigan manteniendo aquí en el centro los vehículos. Pues son varias condiciones legales, el permiso, todo que se nos respeten las cuestiones, los derechos que tenemos durante tantos años. Sin embargo, los turistas aseguran que el principal atractivo de las calandrias son los caballos, por lo que suplirlos quitaría el atractivo de los paseos. Pues a mí se me hace una idea muy tonta porque nada que ver los caballos con un motor. En ese caso, pues nos subimos a un camión y damos la recorrida en un camión. Se supone que llama la atención por el caballo, aparte de que es más ecológico. A mí se me hace muy bien porque es bonito. A mí me gusta mucho venir a Guadalajara porque yo no soy de aquí, pero ver las calandrias a mí se me hace muy bonito. ¿Y cree que ya no sería la misma vista si fueran en el centro? Pues no, no, claro que no, claro que no. El gusto que le da a uno venir y hacer el recorrido de esta manera, en caballo, en calandria, vas viendo, vas disfrutando mejor. Además es una tradición muy vieja ya. La Unión de Calandrieros cuenta con 55 carruajes y poco más de 110 caballos que de aplicarse de la propuesta tendrían que ser donados, establecidos en potreros o en los hogares de sus dueños. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Alicia Presa.